Hola a todos, estamos en el pabellón de América Latina y del Caribe organizado por CAF en el marco de la COP28 que se está celebrando en Dubái, donde los invitamos a escuchar conversaciones con expertos y referentes sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de la región. Y hoy nos acompaña el fotoperiodista Federico Ríos. Federico, gracias por estar aquí. Me permito decirte como periodista, felicitaciones por el trabajo que realizas y sobre todo por el cual vamos a conversar un poco hoy. A ver, ¿qué es un tema, lo que vos has logrado mostrar al mundo, a lo que está ocurriendo en el mundo, pero que sin esas fotografías no haya algún tipo de impacto, en donde la crisis climática es una de las múltiples causas que hay y me estoy refiriendo a las migraciones. Entonces, primero me gustaría saber, o sea, cómo es que llega tu interés en retratar y en mostrar la migración que estaba ocurriendo en América Latina. Tavis, muchas gracias y muchas gracias a CAF por la invitación. Desde el año 2017, más o menos, empecé a documentar la migración de venezolanos que salían de su país. Muchos de ellos migraban hacia Colombia. Luego me di cuenta que algunos estaban yendo a Brasil, sobre todo los indígenas. En el año 2021, asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, entonces yo volví para Haití y estaba documentando las consecuencias y la efervescencia del país después del asesinato del presidente Moïse. Y en ese momento me di cuenta que había un gran número de haitianos que llevaban varios años viviendo en América Latina y ahora estaban migrando por el tapón del Darién y la cifra estaba subiendo muchísimo. El tapón del Darién es un estrecho de selva de unos 100 kilómetros entre Colombia y Panamá y es la única parte en la que la carretera panamericana está interrumpida. La panamericana viaja desde Alaska hasta Argentina. Es decir que es un lugar de difícil acceso, no estamos hablando de un camino. No, no, esto es una selva en la que no hay caminos, no hay carretera y la única forma de atravesar la selva es caminando por la selva, por trochas, no hay ni siquiera una carretera primádica. Entonces caminar entre la selva, entre los árboles, caminar por la quebrada, por el río, es un escenario realmente difícil y complejo, por eso se llama el tapón, porque es un tapón de selva que separa Centroamérica y Suramérica. El norte de Colombia, el sur de Panamá, entonces la gente tiene que llegar hasta allí y aventurarse a la selva sin alimentos, sin compañía, sin nadie a quien pedir ayuda, sin señal de teléfono, o sea, no hay nada, es solamente seres humanos abandonados ellos mismos y contra la selva. En 2021 empezó el flujo alto de haitianos a atravesar la selva entre Colombia y Panamá para luego atravesar Centroamérica y llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Fueron más de 110.000 personas que cruzaron en 2021. En 2022 la cifra subió aún más y llegó a 250.000. En este momento, empezando diciembre de 2023, estamos cerca de los 500.000 migrantes que han atravesado la selva en 2023 y tenemos contabilizadas 97 nacionalidades. Ya no es una situación de venezolanos, hay ecuatorianos, hay personas de diferentes países de África, de Asia. Justo esta mañana en New York Times publicamos un nuevo artículo en el que estamos hablando de cómo hay un gran número de migrantes que vienen desde la China, que llegan hasta Sudamérica, llegan a Colombia, atraviesan la selva del tapón del Darien y luego llegan a los Estados Unidos, porque es la única forma que consiguen en medio de las autorizaciones, las visas, los vuelos legales o irregulares. Pero es esto, entonces se está convirtiendo un tramo de selva, que era un tramo de selva virgen además, en el que habitaban algunas pocas comunidades indígenas en unas condiciones muy aisladas y ahora se está convirtiendo en una de las rutas migratorias más importantes del mundo. Y en condiciones que no son dignas. No, las condiciones son terribles. Lo que has logrado con el trabajo y con las fotografías tiene que ver con darle rostro a las cifras, porque muchas veces cuando hablamos de las cifras de migrantes son números y detrás de los datos hay historias. Y algo que la Organización Internacional de la Migración siempre dice, que muchas veces es difícil trabajar en cómo actuar ante la migración en la parte de las causas, porque la mayoría de las migraciones son multicausales. O sea, no hay un único factor, quizás uno es el impulsor, pero en verdad hay distintas variables climáticas, económicas, sociales, políticas, o sea, de conflicto. En el acercamiento que vos tuviste con algunos de esos migrantes, ¿Has tenido la posibilidad de conversar sobre qué es lo que ellos consideran que fue la principal causa que los llevó a migrar? Independiente de la causa, hay un factor común en todos los migrantes, y es el desespero. Empujar al ser humano a las condiciones de desesperación. Las causas son diversas, he hablado con muchos de ellos. Las causas pueden ser religiosas, políticas, económicas, sociales, ambientales también. Pero en medio de esa diversidad de motivaciones, el factor común es el punto de desespero. Los migrantes que atraviesan la selva de Aldarien arriesgan su vida, y arriesgan la vida de sus seres queridos. Muchas veces van con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, con sus hermanos, con sus familias, incluso con sus padres. He visto ancianos, personas de la tercera edad, a las que se les hace difícil caminar, tener que caminar durante más de 10 días en la selva, sin ningún tipo de apoyo, de soporte. Es que caminar 10 días en la selva es algo que ni siquiera un maratonista está preparado para hacer. No, y que es, como vos dices, caminar en la selva. No es caminar como nosotros estamos caminando acá en una conferencia en la que estás cómodo, tenés baños, tenés acceso a comida, bebida. Hay un paralelo que yo creo que funcionaría. Si uno tiene que caminar 10 horas diarias en la ciudad, con dinero, entrando a una tienda para comprar una agua, o comprar un almuerzo, tomar un desayuno, pero si haces el ensayo, cualquier persona que pueda estar viendo esta entrevista, intenta caminar durante 10 días en la ciudad. Sí. Ok, solo, te despiertas y salas a caminar, camina todo el día, y al siguiente día lo mismo, y al siguiente día lo mismo. Ahora piensa eso sin comida, sin agua, sin cambio de ropa, sin baño, sin sueño adecuado. Entonces todo se va poniendo cada vez más complejo, y el riesgo aumenta de una forma dramática. Sin señal de celular, sin a quién llamar en caso de una emergencia. Me caí, me partí el tobillo, no hay nada que hacer, nada que hacer. Esperar la solidaridad, ojalá, de otras personas que también estén caminando allí. O sea, tomé agua, tengo una infección, o cualquier herida, es eso. El riesgo es enorme, enorme. ¿Has seguido en contacto con algunos de los migrantes a los que fotografiaste? Claro, he seguido el contacto, no con algunos, con muchos, con muchos, con muchos. Luis Miguel Arias, que es una de las fotos que más se ha publicado, la foto estuvo publicada en la primera página de New York Times, es un migrante que estaba sentado, físicamente exhausto, y al lado estaba su hija Melissa, de cuatro años. Entonces, a ellos les tomó casi dos meses llegar hasta Guatemala, tuvieron que pagar mucho tiempo allí, cruzaron a México luego. Fue muy difícil llegar a la frontera. Lo consiguieron. Cruzaron a Estados Unidos y en este momento tienen un trabajo. Él y su esposa de Siria tienen un trabajo. Tienen un auto, tienen un techo. Los chicos están yendo a la escuela. Melissa tiene ahora cinco años. Luis, su otro hijo, tiene ocho años, también va a la escuela. Luis, el pequeño, está en clases de béisbol. Melissa está en clases de baile, de ballet. Entonces, es muy difícil, porque ellos han conseguido unas condiciones mínimas. Sí. Unas condiciones que deberían ser, digamos, la normalidad, ¿no? Sí. Y para ellos, en donde vivían, han sido tan difíciles las situaciones, que el desespero los ha empujado. Intentaron primero vivir en Colombia. Salieron de Venezuela y llegaron a Colombia. Luis Miguel fue mototaxista en un pueblo pequeño que se llama Uga. Y trabajando muy duro. No conseguía llegar al final de mes. No conseguía poner a sus hijos en la escuela. Ni tener una alimentación medianamente decente. Comprar un auto ni siquiera estaba en sus planes. O sea, estaba tan lejos de sus posibilidades, que eso ni siquiera era parte de sus planes. Hace aproximadamente un mes, Luis Miguel me mandó el video del día que llegó a su casa. Fue y le dijo a sus hijos que fuera estaba al auto. Salen estos dos niños, 5 y 8 años, por primera vez tienen un auto. Y eso para ellos era tan increíble, tan alucinante. Y tú ves las caras de ellos, como una felicidad como de otro mundo. Porque es tan lejano eso, que para muchas personas es tan cotidiano. Que para ellos era increíble. Era como si ahora nos dicen, oye, mira, hay un transbordador espacial ahí afuera que nos va a llevar a Marte a dar un paseo. Es algo que ni te imaginas. Pero cada vez ya, digamos, en el lugar de destino, el migrante no tiene que ser visto como un problema, sino incluso hasta como una oportunidad, ¿no?, en el desarrollo. Me gustaría, sé que estás como con menos motivos. Sí, pero en eso quería decir también algo, y es que la mayoría de los migrantes con los que continúo teniendo contacto, después de que han llegado a sus lugares de destino, están todos trabajando, muchos incluso trabajando turnos dobles, consiguen un permiso. Y es que yo pienso que lo primero es eso, como entender qué hace el migrante, por qué está migrando. Y el común denominador, como te lo dije, es que está desesperado. Pero hay un segundo denominador también muy común, y es llegar a trabajar. El migrante no es vago, el migrante no es una persona que está esperando o puede ser subsidiada. No es eso. O sea, llegan a trabajar, a trabajar, a trabajar, a tratar de procurarse para ellos mismos una vida, pero a encajar en un engranaje social importante que hace que los países se sigan moviendo. Sí. Bueno, y creo que, y ojalá, el impacto, digamos, del trabajo que hiciste y que sé que seguirás haciendo, sobre todo sirva para que se mejoren, ¿no?, las políticas migratorias en los países y entender también que los migrantes tienen derechos y que tienen que vivir dignamente, ¿no?, como todos. Así que gracias por esta conversación. Y nada, estoy seguro que a quienes hayas fotografiado y sigues en contacto con ellos, te deben agradecer mucho y sos parte de todo lo que ellos han llegado a hacer. Muchas gracias, Thais. Muchas gracias. Los invitamos a seguir las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático. Muchas gracias.